El día de hoy acá en Chagallan chicos, vamos a empezar de nuevo, o sea no de nuevo, sino vamos a continuar con... Esta es la que tenemos que acabar primero Porque es la que más cerca está del Castillo De hecho va a llegar ahora, o sea, si yo no la destruyo ahora... Si no la destruyo ahora llega Ahora la de allá es la otra Esa era en las dos Ok, entonces tenemos a un tipo que está andando en caballo Aquí ni lo veo Le necesito Atacar un poco antes Espero que solamente sea ahora pillar ese caballero Bueno, el tema es que el buen está corriendo y como está... Galopando mejor dicho Como está galopando Las balas Tienen que ir mucho antes O sea mucho después Ahora no me deja Ya, fue suerte, pero bueno... La suerte igual viene bien Adiós, mi fiel Y me he demorado muchísimo en completar estas tres... Misiones, vean Que eran... O cuatro... No, eran cuatro Cuatro... Cuatro máquinas de guerra Que yo dije que... Parecían... Ser parte de la misión principal Ahora... ¿Lo serán? No lo sé Ya lo logré, así que... Y ahora tengo que ir a invertir a un lugar Ezio, dicen que todos mis inventos han sido destruidos Pero al menos he podido trabajar en algo solo para ti ¿Qué es esto? Un ingenio con el que aterrizar desde gran altura Más simple que mi máquina voladora Y puedes portarlo contigo Gracias, Leonardo ¿Qué es esto? Ya, bueno, no pasó nada Simplemente me dio un paracadillas Ahora voy a ir al banco Y a invertir Y luego de eso me voy directamente a hacerle a la consincronización que está allá arriba Tengo 12.000 en el banco Tengo 12.000 en el banco Me quedan 3 minutos para volver a invertir Tengo 5 paracaídas según lo que veo Ahora voy a ir acá Ahora voy a ir acá Vamos a ir allá Ahora hace rato que no reviso a mis asesinos Pero... Da lo mismo Por ahora... No los he visto y... No los he visto y... Tenía 3 minutos para poder volver a invertir Así que tal vez pueda invertir nuevamente acá No sé cuánto rato me quede Tal vez poco, no sé Veamos ¿Por qué no te detienes si echas un vistazo, amigo? ¿Quién sabe? Puede que tenga... Inversión Oh, me quedan 3 minutos Todavía me queda mucho No, voy a... Obviamente irme con toda esa hueá Porque... Eh... Yo tengo algo esto Eh... No sé si tengo algo esto No sé si tengo algo esto No sé... Igual con la plata que tengo... Es bastante, o sea... Tal vez debería ir un sastre para cambiarme la ropa, no me gusta esta ropa. La caballería está abierta. Debería ir un sastre y debería ir a un pintor. ¿Por qué un sastre y un pintor? Porque en el pintor quiero comprar todas las pinturas que hay para mi casa. Y el sastre por la ropa. Ya tengo harta plata así que puedo empezar a gastar en lo que quiero. De ser pobre pobre. Hacer ahora de clase media alta, media alta. Me mejoró bastante, ¿no? Hace rato que no hago una misión sin desincronización. Yo, como les digo, juré, juré de que matar las armas me iban a dar otra mierda. Pero veo que no. Estos son mapas del tesoro que no me interesa vender objetos e inversiones. Cuadros. Voy a comprar los cuadros. Probablemente sean un poco más caros. Pero ni con eso me gasto la plata que tengo. Vuelta pronto. Y el otro. Aquí ya ahora me va a marcar todas las... Las huesas para... Sacar plata, pero no las voy a... O sea, a ver. Lo único que hice con eso fue que me marcaran más huesas en el mapa, pero bueno. Yo puedo extirparos, eh. No quiere decirte que las voy a utilizar, ¿no? Por si acaso. Estaré aquí, por si me necesitas. Y el saster nunca ha venido aquí hasta acá. No lo tenéis que alzar. Entonces las bolsas. Esto sí es muy importante. Debe tener hasta acá. Debe tener hasta acá. Bueno, ya no me alcanza, son demasiado caras. Entonces toda mi ropa, o sea, toda mi plata se fue en todo lo que tenía. Ahora supuestamente debería tener más espacio, para todo. Todo lo que gaste fue para cosas como esta. Ahora estoy medio pobre de plata, así que no me va a alcanzar a... No me va a alcanzar tanto a invertir ni nada por el estilo. Adiós, el veneno nunca lo utilicé mucho. Pero no hagas más esas tonterías que te han traído aquí. Ya, bueno, ahora tengo que esperar. Ya tengo bastante espacio como para todo. Ahora paso más piola, porque antes era como que blanco blanco. Ahora estoy rojo. No es que sea un tipo tímido. Tal vez es allá, es en esa puerta. O sea, no es que ame esta ropa, pero se ve bastante elegante. Entonces me gasté 70.000 en un segundo. ¿Qué quieres? Hablaste de un senador en la reunión. Búscale en el Capitolio. No me necesitas. Cuando mate al banquero, tus chicas deben llevarse el dinero de vuelta. Bien. Ten cuidado. Entonces encuentra al senador Dio Troche en el Capitolio. ¿Dónde está el banquero? Que no te detecten mientras... Que no te detecten mientras transportan al weón. ¡No mire! Imaginense la inversión que hice en bolsas, o sea. Fue pero gigante, weón. Y el Sastre es el que las hace, o sea. La inversión. O sea, el que te las venda. Ahora, ando con poquita plata 600 florines es muy poco Pero Como ya tengo Una inversión más o menos buena Dentro de la ciudad Voy a recibir 9000 en 20 minutos más Voy a seguir Si soy paciente En poco tiempo voy a tener 20.000 más Por lo menos Eso es lo que Lo que espero Más o menos Así que La espera Bueno Vale la mira Bien ¿Dónde está el senador? Ahí está el senador Tu deuda ha vencido Haced una excepción Con este anciano No El banquero nos manda A reclamarla Tendré su dinero Muy pronto Ya Esto ya no relatan Nada Y me da la tabla Muy tarde Muy tarde Muy tarde Vamos a ver Creí que se dan Creo que todos habían sucumbido Senador Egidio Troque A ti no te debo dinero ¿Verdad? Busco al banquero de César Ah César Borgia ¿Y tú eres? Amigo de la familia César tiene muchos amigos Hoy día Por desgracia No soy uno de ellos Tengo dinero Es algo inaudito Luchas con los guardias y ofreces dinero ¿Por qué no te habré conocido antes? Es mejor salir de aquí Sé de un lugar Conmigo Pero tendrás que protegerme Los guardias no van a mostrar No van a ser muy buena onda, supongo Son muy afables, ya me entiendes No, ni pensar en ver esas jugadas de carteles Porque Hace unos meses Hace unos meses Mi hermano Francesco Echar hablando el papá Sí, ya ves, mi propio hermano El caso es que mi blog Es plana de defensa de un romano Decidí recibir al embajador de Venecia Para advertirle El que te doy ventaja Aguanta Andiamo El senado sirve de poco estos días Los Borgia acaparan todo el poder ¿Sabes lo que se siente a saberte sin valor alguno? Cambia al hombre Y yo empecé a apostar Me están atacando Ir con putas No, no los puedo llamar todo el rato que yo quiera Porque si se dan cuenta Ya me quedé sin O sea, no es que hayan muerto Están vivos Pero Un momento A mi lado Alto Vale Antes el senado se ocupaba de problemas reales Crueldad injustificada Niños abandonados Ahora solo legislamos sobre el largo de las mangas que llevan las damas No es un lugar seguro Seguiremos ahora Están en una de mis casas No es cierto Me ocupo de ellas En cuanto mis finanzas lo permiten ¿Alguna vez piensas en tu muerte sabiendo que será lo más notorio que harás? ¿Eso no es ilegal? ¿Puede eso o no? No es mi problema No, no puede ¿Cuándo crees que fue la última vez que las mujeres se abrieron de pierna? ¡Socorro! ¡Eh! ¿Qué diablos pretendes? ¡Por aquí! Me guirieron Me guirieron algunos Pero no Me están atacando No sé si es acá No sé si es acá Pero bueno ¿Qué pasa con todo? ¡Mirante joven! ¡A todos los quiero! No podemos parar aquí Me pasé a dos guardias Esas botas no son a de Esto está lleno de guardias por todos lados Igual ya mis asesinos están mucho más Más fuerte Más fuerte ¡Fuck! ¡Qué fue esa weá weá! ¡Se transformó weá! ¡A mi lado! Bueno hizo tres saltos en Mortal Kombat de la nada ¿Cómo? No lo sé No sé si este gol tiene que caminar No puede haber Ahora soy pobre así que no tengo nada de plata Soy pobre no tengo plata Yo creo que es ahí arriba tal vez Puede subir Mira a este tipo me lo bajo bien rápido Detesto a los tipos en caballo Los detesto Pero la forma más fácil Es con ballesta La ballesta es la solución de tu puta vida Y puto amo de las ballestas No necesito dinero ¿Unes con el banquero? ¿Dónde? Nunca lo sé Hasta que llego Voy a uno de los tres sitios Y sus amigos me llevan ante él Yo te daré el dinero que debes ¿De verdad? No me hagas esto No deberías darme esperanzas Ya bueno para acceder a esta memoria Necesito tres lucas Y para eso hay que esperar un rato nada más Para o mejor Quieres Que bien Uy Y Eso